hey comandos como están parceros bueno hoy les traigo otro gliss de dinero un gliss bastante fácil ya les voy a mostrar dónde es la ubicación en el mapa es al sur de emerald ranch hay una ubicación de una casa abandonada que está quemada all try rice dice acá ya les amplio el mapa emerald ranch queda aquí abajito hacia el sur ahí vamos a encontrar una casa totalmente quemada pero lo curioso de esta casa es que tiene un sótano y vamos a ingresar al sótano muchachos aquí es donde vamos a comenzar a hacer nuestro gliss de dinero plata platica plata antes de continuar que vamos a hacer vamos a ir a configuración le vamos a dar aquí general y le vamos a quitar la opción de auto guardado listo vamos a volver y vamos a guardar nuestra partida manual listo para guardar nuestra partida manual ya que historia creo que es acá guardar partida vamos aquí y le damos guardar listo cuando ya hayamos hecho eso nos vamos al fondo esto muchachos aquí al fondo aquí a la pared a mano derecha le damos inspeccionar nos debe salir esta la opción listo ahí vamos a retirar una piedra de la pared y vamos a coger 50 dolaritos cuando ya hayamos retirado el dinero vamos otra vez a opciones le damos a guardar vamos a guardar la partida listo vamos a guardar la partida le damos a guardar partida vamos a sobre escribir la partida que ya habíamos guardado para la que guardamos ahorita entonces le damos aquí sobre escribir vamos a guardar la partida le damos a guardar partida listo volvemos y ahora lo que vamos a hacer es darle cargar partida automáticamente nos va a botar le damos cargar partida le damos sí y nos va a comenzar bueno sale el menú de carga esperamos muchachos un ratico tranquilos tenga paciencia y ya nos va a volver a cargar la partida lógicamente no vamos a quedar en el mismo punto pero si vamos a quedar en un punto muy cercano donde nos podemos movilizar y aparecemos le damos en un mapa y aparecimos cerca al punto dirigimos hacia él estamos hacia hacia la parte de atrás vamos otra vez la casita y apareció volvemos a bajar el sótano tomamos a la parte de atrás y nos quedó bien todo nos tendría que volver a salir inspeccionar botín oculto y ya tenemos nuevamente 50 dólares así otra vez entonces volvemos a hacerla vamos otra vez a historia vamos a darle a cargar partida y le puede hacer otra vez todo damos cargar para que ustedes vean que el clic si funciona y otra vez nos sale el menú con la pantalla de carga y ya volvemos a aparecer en el juego nos volvemos a dirigir al sitio y volvemos a retirar el botín aquí nos vuelve a salir en la parte de atrás volvemos otra vez al fondo está la cabaña esto recuerden lo que es solo para modo historia listo modo historia no es para modo online estoy jugando la historia y nos vamos otra vez a la parte de atrás lo que hicimos todo bien nos tendría que volver a salir inspeccionar exacto botín oculto 50 dólares más muchachos 50 ahorita ahí está el list del dinero cuantas veces quieren repetirlo lo pueden hacer y van a tener suficiente dinero para comprar su armamento ropa medicamentos en fin todo lo que quieran comprar en el juego comandos